Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, ya hemos escuchado a la portavoz del PP que dice que es una grave ofensa a la figura del jefe del Estado y la respuesta del Ayuntamiento es bastante peregrina, ¿no? Diciendo que el rey no es personal de la Administración Pública. Claro, vamos a ver. Esta es una más de compromiso y del alcalde Joan Ribó, que ya nos tiene acostumbrados a estas salidas de tono. Cuando lo más importante es esta sexta oleada de la pandemia, es intentar atajar los contagios, pues siempre aparece una cortina de humo en la cual directamente sale la ideología, que es lo que prima parece ser en el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, lo que se ha sacado es un nuevo reglamento que nadie le pedía. Sí que es verdad que había bastantes problemas, porque justo este año, desde el Partido Popular se pidió para Rita Barberá, ser alcalde de esa honoraria, recordar que se relegó esta figura de que sí, que no, que sí, que no. Normalmente esto se aprueba en junta de portavoces, donde están los partidos requisitados, los portavoces de cada grupo municipal, y los relegan al final a una comisión. Y, como siempre, con Bromis votó que no y arrastró con ellos al Partido Socialista. Y lo que ha sucedido es que, de repente, sin nada de pedirlo, pues directamente es un ataque directo al rey. Recordar, hasta ahora, lo que decía el reglamento era que se impedía, por cuanto jerárquicamente a organismos superiores del Ayuntamiento de Valencia, al cual se supone que el Ayuntamiento depende, exceptuando la figura del rey de España, el jefe del Estado, que podían otorgarse estas medallas a un… Es como si una empleada otorga una medalla a un jefe. Pues para evitar esto, este reglamento lo ponía, pero ponía taxativamente que se excluía de ese reglamento la figura del jefe del Estado. Recordar que todos los 9 de octubre, normalmente, el Ayuntamiento de Valencia, igual que otras comunidades, igual que la Generalitat Valenciana, concede sus premios y honores a la Ciudad de Valencia para conmemorar esa fiesta de todos los valencianos. Parece ser que a Joan Ribón no le gusta el rey, como ya he expresado en muchas ocasiones, no le gusta la Casa Real, este organismo del Estado, y lo que ha hecho es una de las suyas, simplemente. Recordemos que también creo que hoy mismo ha pasado, qué casualidad que el último partido de Compromís ha aceptado en la mesa del Congreso de los Diputados, a instancias de John Maldomía, el único diputado que tiene Compromís, el que se investigue, los vamos a llamar escarceos, o posibles escarceos del jefe del Estado, en este caso de Juan Carlos I, y se va a nombrar directamente para que se investigue y sobre todo vaya al Congreso de los Diputados, una de las personas que dijo en su día que era amante o era una pareja del rey, que era Bárbara de Rey. Entonces, parece ser que esto es la respuesta de Compromís a intentar evitar su falta completa directamente de gestión en el Ayuntamiento de Valencia, y es una oportunidad de un que crea Compromís y, de paso, hace daño a una institución como es la Casa Real. Vicente, resulta que Compromís y Socialistas han decidido también eliminar la señera de la cinta de seda de la mayoría de la ciudad. ¿Qué pretenden con eso? Pues bueno, ya sabemos que Compromís, por la mañana 9 de octubre, sale con la banderita, con la señera, ellos la llaman banderita, que es la bandera de todos los valencianos. Recordemos que esta es una enseña, es de las más antiguas, por no decir, la más antigua de Europa, y tiene el mismo rango que la bandera española, cosa que no tienen otras banderas de comunidades autónomas, el rango de Real, y lo que hace es que directamente vuelve a sus orígenes, que es que odia aquello que tanto que dicen que son valencianistas realmente son catalanistas, y esto vuelve a ser otra vez instigado por Compromís, y lo que pretende es eliminarlo directamente, porque para ellos el símbolo de la real señera simplemente desde la ciudad de Valencia la festejan, porque no tienen otra cosa que hacerlo, pero no reconocen, de hecho, ellos siempre ponen en todos sus actos la cuatribarrada o incluso la estelada. Ahora, recordemos que Compromís es un partido independentista, catalanista, aunque ellos se denominan valencianistas a sí mismos, pero bueno, es lo que hay, republicanos, catalanistas, independentistas, ultranacionalistas, porque ya no son nacionalistas, son ultranacionalistas, y la palabra dice, claro, independentistas. Vicente, no puedo evitar preguntarte, ¿es verdad que esta Navidad amenazan con volver las cabalgatas republicanas y las reinas magas? Sí, bueno, ayer nos enteramos, y yo tengo mi propia teoría, que creo que parece ser que es la correcta, y hoy lo hemos publicado en portada del diario de Valencia News, en el cual yo trabajo, que el próximo 16 de enero, a pesar de esta mega oleada de la pandemia, en la comunidad valenciana, hemos escalado en contagios en cerca de dos semanas, iba a decir de una, pero de dos semanas, sobre todo la última semana, hemos multiplicado por dos los contagios, y estamos en cifras de contagios de la quinta oleada, estamos subiendo la presión hospitalaria, estamos haciendo todo, pues aquí lo importante, a pesar de que incluso el propio Intento de Valencia ha eliminado la San Silvestre, por decir que era una carrera popular, y las campanadas de fin de año, sí que está montando ya directamente la cabalgata esta republicana de las magas de enero, las magas de Río, para el 16 de enero. Recordad, primero, ¿quién la monta? La monta una asociación catalanista que se llama El Micalet. ¿Quién preside esta asociación? Y lo vamos a entender enseguida, el empeño. Pues directamente, un alto dirigente de Compromís se llama Antonio Pardiñas, y él mismo en sus redes sociales, en los primeros años, esta sería la sexta ocasión que se produce, esta cabalgata, contando con la que se produjo la Reina Osperdona en la Guerra Civil, en el año 1937, auspiciada por Largo Caballero, y como si fuera después el nuevo franquista, pues en su día, lo que se intentaba era hacer una cabalgata alternativa a los reyes, porque en la época de la República los reyes no eran una figura, los reyes magos, a seguir con los niños y se hizo, pues, los ideales de la Revolución Francesa. Se inventó esta idea durante un año, se hizo con carrozas, se hizo al estilo, más puro estilo valenciano, pero al final era propaganda, propaganda del régimen en su día, después fue un régimen, llamemos, si queremos, fascista, como dicen algunos, bueno, el régimen del dictador franco, pero antiguamente la República también era este ministerio de propaganda. ¿Qué hace Compromís? Pues coger una asociación que dirige un alto dirigente que recordemos, este señor Antonio Partíñez, además, es jefe de servicio puesto al édito por el señor Rico en Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Qué hace? Yo me lo guiso, yo me lo como. Directamente, monto una festividad que, ojo, y ahora os voy a explicar, ni es infantil, ni es histórica y ni es republicana, y ahora os voy a explicar el porqué. Y, directamente, lo que buscan es la subvención. Les importa, y esa es mi teoría, pero les importa unas narices, siento decir esto así, que claro, pero hay que hablar muy claro a los telespectadores para que lo entiendan. La salud de los valencianos, lo que quieren es volver a ideologizar a los niños, volver a salir y, sobre todo, justificar la subvención, porque, si no, esta asociación no puede justificar esta subvención. Recordemos, primer año que se celebra hubo una fuerte polémica y el Ayuntamiento de Valencia, que, ojo, no colabora en principio y lo organiza una entidad privada, qué casualidad que, el último año que se hizo, vallado en todo el recorrido, fuerte presencia de policía local y, ojo, es un domingo y tienen que abrir el balcón del Ayuntamiento porque le recibe el señor alcalde a un amiguito suyo, en este caso, a un compañero suyo de Partido Compromís. Además, las magas suelen ser, como este año va a pasar un concejal de Partido Compromís, una de ellas, que, casualidad, este año va a ser Lucía Beamud, la que, además, en redes sociales, aquellos que le piden, por favor, que explique su gestión al Frente de Dominio Público, los bloquea y los insulta, que, bueno, esta va a ser la igualdad, una concejal de igualitaria, pero solamente con los suyos y lo que, al final, hacen es que no es una cabalgata infantil, no es una cabalgata que, si vemos lo que fue y en la República, no se parece en nada a la actual y tampoco es una cabalgata infantil por cuanto se proclaman muchas programas políticas, con lo cual no está dirigida un público infantil. ¿Qué es lo que vimos el último año? Pues, para que os hagáis una idea de esta cabalgata extraña que el Ayuntamiento ha metido como fiestas tradicionales, equiparándolas a las fallas, a la cabalgata de Reyes, a otras fiestas como el Corpus, o tal, que eso es, vamos, vergonzoso, a mi entender, ¿qué era? Pues, simplemente, iniciaba en la cabalgata unas danzas indígenas, unos años han sido mayas, otros años han sido peruanas, muy republicanos, todo, no sé qué tiene que ver Hispanoamérica del Perú con la República, luego, vienen directamente asociaciones fuertemente ligadas al Ayuntamiento y que, además, recogen muchas subvenciones del mismo, con lo cual, está claro el por qué van y luego suelen ir una olla de tabaleterse o señas que siempre acude a todos los actos independentistas y catalanistas, la luna media roja o la estrella roja que se llaman también ellos, que lleva una camiseta con una estelada roja, muy infantil, no es. La verdad es que no. Tremendo, parece... Dime, dime. Déjame, porque te va a gustar mucho. Aparece una muiseranga, recordemos, señores, vamos a explicarles, la muiseranga es de Alchemesí, lo que se llaman castellets en Cataluña, ¿vale? Pues son inicialmente de Alchemesí y son manifestaciones religiosas que buscan llegar al cielo para valorar a la madre deuda la salud de Alchemesí, ¿vale? Pues esta gente lo que hace es que lo aplica y los niños que suelen estar en la cúpula unos años han dedicado peinetas al público que les silbaba y otros años han sacado directamente estaladas. Un público muy infantil y el último año, para que veas que además las mentiras destacaba al gata, el último año era un canto a la ecología y aparecieron estas tres magas en tres motos con SIDECAR de época fuertemente contaminantes, con lo cual es un sinsentido absoluto. ¿Qué se busca? Pues directamente ideologizar y la cultura de la subvención. Yo hago esta cabalgata, nos cuesta un dineral a todos los valencianos por lo que he dicho, toda la cantidad de material, de policía, de cosas que se busca y que al final se ofrecen por parte del ayuntamiento y al final el ayuntamiento le da todos los años por esto 25.000 euros que es lo que buscan a esta entidad. Pues una más de que tenemos los valencianos que tenemos que sobrevivir a esta época y este señor dijo que en vez de trabajar por todos los valencianos más le valdría el acabar porque ojo, hemos sabido que no llega al 30% la ejecución presupuestaria en el ayuntamiento de Valencia de inversiones de inversiones con lo cual en vez de trabajar lo que se dedica es a ideologizar y a plantear directamente sus postulados políticos en contra de todos los valencianos. Vicente, una absoluta vergüenza por supuesto por las corruptelas, por las subvenciones, pero sobre todo porque estos partidos radicales politicen hasta una cabalgata de reyes para los niños. Vergonzoso. Don Vicente Bellbich, jefe de redacción de Valencia News, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. Muchísimas gracias a vosotros por acompañarnos un día más y sobre todo por contar conmigo y bueno, si no nos vemos, feliz Navidad a todos vosotros. Feliz Navidad. Igual a todos, muy importante. Y cuidémonos todos. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, nos vamos ya, don Alberto.